No hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios, primeramente, y luego a su Rey y Señor Natural, especialmente en el ejercicio de las almas por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos más honrada por las letras. Es que, puesto que han fundado más mayorazos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué, los de las armas, a los de las letras. Por un sí, sé que de esplendor que se haya en ellos, que los aventaja todo. Aquel valeroso emperador romano, cual era la mejor muerte, respondió que la impensada, la de repente, no prevista. Y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, con todo eso, dijo bien, para ahorrarse del sentimiento humano, que, puesto caso, los maten en la primera facción, de ciega, o ya, de un tiro de artillería, o volado de una mira. ¿Qué importa? Podemos morir, y acabose la obra. Y según Terencio, más bien parece el soldado muerto en la batalla, que vive y salvo en la huida. Y tanto alcanza de fama el buen soldado, cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a la que manda le puede. Ante los que dijeran que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quienes se fueren, que no saben lo que dicen. Lo que los tales suelen decir, y a los que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan. Es un ejercicio, oficio de ganapanes, para el cual nos menester más de buenas fuerzas. O como si en esto que llamamos armas, los que las profesamos, no se encerrasen los matos de la humanidad. O como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército. O la defensa de una ciudad sitiada así con el espíritu como con el cuerpo. De tal manera, y por tan buenos términos, iba prosiguiendo en su plática Don Quijote, que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole le tuvieran por locos. Antes, como todos los más, eran caballeros. A quienes son, anejas las armas, les escuchaban de muy buena. Digo pues, que los trabajos del estudiante son estos. Principalmente pobreza. No porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser. Y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había que decir más de su mala aventura. Porque quien es pobre no tiene cosas buenas. Considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos. Porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo lo descubierto de la tierra. Pero haga al cielo lo que fuere servido, que tanto seré más estimado, si salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros. Gracias por ver el video.